¡Oh, Dios mío de mi vida! ¡Llama a todos los cerros! ¡A ver qué hace Coutinho! ¡Avanza Metriza cerca! ¡La portería rival! ¡A ver! ¡Leo, Leo, Leo, Leo! ¡Messi! ¡Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él! ¡Uy, qué bien Messi! ¡No ha conseguido controlar el esférico! ¡Mete bien los puños del guardameta! ¡Eso va para adentro! ¡Rechaza el portero! ¡Messi! ¡Messi! ¡No falla eso! ¡Leo, Messi! ¡Ahí lo tiene! ¡Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los... ¡Lanza portería! ¡Messi sigue, 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 sigue y sigue! ¡Y no le para nada! ¡Messi puede liarla! ¡Mengarca! ¡Mengarca! ¡Suscríbete al canal!